Esto es pa' ti, esta chimba so, jeje, que pista pa' So, andan sueltas, saca, 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 sao Andan sueltas y locas, un trio de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvorosa le sube la nota y nos vemos en el after Mira como lo mueve, es una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Seguro viernes y regreso mueve, adicto a la fiesta Mira como lo mueve, es una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Seguro viernes y regreso mueve, adicto a la fiesta Todos los fines de semana bebiendo hasta amanecer Granizadita en variante, a que creía que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes, antes que yo fuera cantante Con ese culo gigante, a ti te gustan los gantes Ya me gale una cadena diamante, me convertí en su Nicky Jan y le hice escante Cada vez que culiamos me pide que le cante Empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión, ahora es bandida, una baby de acción Dele un culo como Riri, una bandida, está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve, es una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Seguro viernes y regreso mueve, adicto a la fiesta Mira como lo mueve, es una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso mueve Le gustan las piquis, le gustan las tachas Y mantienen fiesta, siempre de guaracha Todos los despachas, nunca se descachan Balenciaga y Gucci, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el flash Todos esos chavos, son de los OnlyFans Al culo el cabello, es una pervertida Y cuando está en cuatro, es una melodía Mira como lo mueve, es una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso mueve, adicto a la fiesta Mira como lo mueve, es una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso mueve Mira como lo mueve, es una peli que no sale ni en tele Y recuerda que está bajo la temporada A la faudra pasar a la fin Di 순verga Gracias por ver el video.